Aquí estamos viendo otras manifestaciones de este mismo principio, fíjense que en la piedra que hay encima sobre el dibujo o sobre el tema de la piedra de los ojos, se elaboraron varias figuras luego eso sería como un error también para otro tipo de sanificaciones además estamos viendo una representación que viene de un cenote maya esto es un relieve hecho en oro por cierto, de la zona maya lo cual insisto, nos prueba que este tipo de monumentos, este tipo de esquemas cosmogónicos eran mesoamericanos en general la palabra mesoamericano, quisiera decir Anahuaca el nombre propio de esta zona cultural era Anahuaca y por supuesto todos sus moradores eran Anahuaca incluyendo los mayas, incluyendo los zapotecas y demás hoy no, después de cinco siglos de colonia la gente se ha olvidado de esos nombres pero antes sí, y la prueba está en los monumentos las cosas que se han conservado, ¿no? así es, claro aquí fíjate, una cosa curiosa es que la piedra de los soles se refleja el lado tonal, el lado solar de la descripción del cosmos pero también hay diagramas equivalentes que son anales en vez de tener una luna, por ejemplo abajo ves dos dibujos que aparecen en la zona muy desempueja aparecen muchísimos dibujados una y otra vez y son solecitos y lunas y tenemos un esquema de distribución radial de rayos con esto estamos viendo una manifestación tonal, solar y una manifestación nahual, fría, solar que refleja no una dualidad sino una polaridad. ¿Cuál es la diferencia entre dualidad y polaridad? Bueno, una dualidad nos habla de dos principios solutos y excluyentes, dos principios que existen en sí mismos. En cambio, una polaridad está hablando de un principio que tiene dos funciones polares y eso es muy diferente. Ustedes saben bien que un polo, por ejemplo, el polo norte no puede existir sin el polo sur o al revés. En cambio, una dualidad, un elemento sí puede existir sin el otro. Esto es importante tenerlo en cuenta porque las ideas mesoamericanas no eran dualistas, pero sí eran polares. Vemos las dos piezas de encima otro tema mítico histórico importante y es que los ciclos estaban asociados al conejo. El conejo en este caso está dentro de una luna, pero la luna está representada como los huesos de la cadera de una mujer embarazada. Es realmente un vientre lo que hay. Entonces, el conejo es un animalito asociado con la reproducción y la reproducción se consideraba como la huella física del principio de la ciclicidad o de la operación de los ciclos. ¿Por qué? Porque la reproducción no es arbitraria. Siempre hay un ciclo de cada especie. La pieza de piedra rosada encima de la izquierda de paso tiene una fecha. La pueden tener presente. Es un 4. ¿Será Toshli? Ponemos Toshli, perfecto. Sí, nos preguntan que si este tipo de esquemas también tienen relación con algún elemento semejante a un reloj. Bueno, funcionaban para contar ciclos de un día en adelante. Que yo sepa, no ha quedado en Anáhuac huella de cómo contaban las horas. Sí ha quedado huella de que contaban las horas. Eso sí, se sabe cómo le llamaban a las horas y todo. En Anáhuac, por ejemplo, una hora se llama Iman. Se sabe que dividían el día en 20 porciones. Lo que no era una forma de contar. Hay un problema que dice que para las horas nocturnas se guiaban por el ascenso de los astros. Entonces pasaban ciertos accidentes en el horizonte y ya sabían que ahí estaba la hora tal. Pero yo no tenía algún sistema más para que... Así es. ¿Qué ibas a decir? Sí, nos preguntan que si la medianoche tiene algún nombre. Yohualnepantla se llama. Yohualnepantla es la medianoche en Anáhuac y era el punto en que comenzaba el nuevo día. Hay un cronista que lo dice claramente. Todos los personales comienzan a la medianoche, comienzan a trabajar a la medianoche. Y otro cronista dice si el niño nacía antes de la medianoche se consideraba con el tonal, con la fecha natal del día anterior. Pero si nacía después de la medianoche era con la de la fecha del día siguiente. Es decir, la medianoche era un punto que marcaba, igual que nuestra cultura moderna, marcaba la diferencia de los días por lo siguiente. Está en el extremo inferior de su ciclo aparente. Por lo tanto, a partir de la medianoche el sol empieza a subir. Y eso es una manera muy importante para los antiguos. El crecimiento del sol marcaba el fin de un nuevo día. Así es. Sí, nos preguntaban como a la medianoche se alinean las pléyades, que cuál era el nombre adecuado. Nos preguntaban que si era a las 12 el signo de la... si era el de gente miquistli. ¿Qué nos podrías comentar, Frank? No, el siguiente de la medianoche, el momento en que el astro ha sido al cielo a la medianoche, es... es muy clínico. Ahí lo traes en tu mano, ¿no? En el espacio teológico se llama Xolotl. Xolotl es el portero del inframundo. Por lo tanto, es el signo que está abajo. Está opuesto a Xochitl. Xochitl es el nombre del sol, por supuesto. Xolotl es el nombre de la noche. La medianoche está asociada con el signo del perro y el mediodía con el signo de flor. Así que en el momento en que las pléyades van hoy, hoy van a pasar por el centro del cielo a la medianoche, en ese momento está rigente el centro de la hora de perro. Las horas de la medianoche eran 20, eran 24. Por lo tanto, duraba 72 de nuestros minutos. Eso no significa que estuvieran divididas en 72 partes. Solo una comparación que se hace para que tengan una idea de cuánto duraba. 72 de nuestros minutos. Así es. Muchas gracias, Frank. Te dicen que está muy interesante. Y también nos preguntan, por ejemplo, en torno a las pléyades, a Tiankisli, que si esto equivale al quinto día de la semana, a Nahuaca. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué relación hay entre esto? Bueno, mira, las teas recibían en Nahuaca el nombre de Tiankisli, que quiere decir mercado. Y el quinto día, no me decía quinto, yo mercado. Es una coincidencia. El día se llamaba mercado porque era el día que se aprovechaba para comerciar. Era un día de feria. La gente iba a comerciar, no solo era para comerciar, era también para ver a los cirqueros y eso. Entonces, cada vez había un día de mercado, por eso se llama Tiankispan. El momento de mercado. Y por todas las playas se llamaban mercado porque el mercado se usaba, su jeroglífico era como una rotonda con puntitos. Se sentaban los puestos de los mercados. Entonces eso también era las playas. Sin embargo, las playas tenían un nombre propio ya, que no era mercado. Es que no se escuchó, se cortó un poquito la señal. Si pudieras repetir el nombre de las playas de este. Entonces, es muy probable que se llamara con polio. Yuki o un término que describa ese. Pero ese nombre no ha quedado recogido. En la zona maya sí. En la zona maya recibía un nombre. Zap. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se veía? ¿Qué quiere decir? Ajá. Entonces nos preguntan que si puedes repetir el nombre que le daban los mayas a las playades. A ver, las playas los mayas le llamaban Zap. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eso, por favor, es un nombre. En cambio, popularmente le llamamos, si te quiere decir un nombre. Zap y Mot. ¿Verdad? y los dos nombres de los cuales se observa uno y aquí pero uno no tiene un nombre popular astronóficamente el científico les estaba un cuerno que sirve de ella y habría que buscar un cronesto lo que hacemos estamos viendo aquí reconstrucciones de la piedra del sol los monumentos presentan la piedra del sol como lo vemos a la izquierda pero la verdad es que en el borde del monumento también es limpio es decir hay una línea de puntos hay una línea de cuchillos que están entreperados con signos de V que forman una radiación y eso es lo importante fíjense la diferencia de tamaño entre ambas piedras si la entendemos todo lo que tiene la imagen está viendo el borde del monumento que generalmente se ve en las fotografías nos preguntan si los años iniciaban en algún horario específico los años TECPAT LOCASA ¿cuál era la época en la que iniciaba un día o un año? como mencioné lo que pasa son muy pequeños todos los días cuando estaban a la media noche todos los años cuando estaban a la media noche el año duraba 360 días y había una materia astronómica que no era el mismo todo el día un día entero porque un tonal no podía descomponer en pedazos es decir no podías simplemente cortar un tonal un año va a durar un año y un año es imposible en este sistema todos los años empezaban entonces a la media noche por eso los ministras que de la media de año la gente se reunía a la media y empezaban a hacer ceremonias a la media noche cuando tocaban la cola estaban a hacer ceremonias hasta que salían en la mañana entonces alzaban un vaso de hierba sucede que la palabra hierba es la misma si huir significa lo mismo por eso la salida con señal de que efectivamente ya ha pasado el nuevo año pero no hay que con la idea de que el año comenzaba a la salida un problema dice eso la misma razón en facto es decir que empezaba la filia no son los problemas también el diseño general de la comodidad y del calendario ya saben que este sistema es cremado y no podemos quitarle y no podemos nada entonces cuando se compre el diseño o justo porque la media noche en el momento les decía el sol comienza a crecer empieza a levantar si tienen alguna cosa no nada más Frank este ahorita se está atorando la señal este pero bueno vamos a continuar les recordamos que bueno presionen F5 si llega a atorarse el audio y ahorita también es lo que nos preguntaban que donde podríamos ubicar a las piedras en la piedra del sol que es la lámina que sigue podemos ya vislumbrar no si quieres lo conectamos y de nuevo trato nos conectamos otra vez si igual este vamos a continuar no ah mira pues igual continuamos nada más para este nos quedan 5 minutos en este primer bloque para comentar que esta lámina mientras establecemos la conexión es un comparativo verdad de lo que era el color original y el color que pues ha sido una recreación artística la original es la que está en la parte izquierda de sus pantallas y al lado derecho la que ha sido pues más llamativa más bonita pero no tiene mucho este fundamento en cuanto a los colores que se usaban en anáhuac no frank claro me escuchamos tiene colores diferentes esta reclamación que se ha hecho fue el último año pero no de simbolismo de los colores de la pira del sol la pira un más un bien ustedes también tenían ellos y aparte que está pero probablemente estaba pintado y ron este fue de 2004 y es un gran trabajo para todos pero también es muy bien frank si porque te escuchamos este cortados igual terminamos la primera parte de